Muy bien y seguimos aquí en HD, hablemos de en Radio Sónica, estamos en vivo y ya mismo saludamos a la diputada Karina Banfi, Karina Banfi, Alan Ferraro la saluda, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, la verdad, bien pero preocupadísimo, ¿no? Porque todos los días cuando uno piensa, estamos tocando fondo, te demuestran que podemos tocar un poquito más profundo. Y hay muchos temas que podríamos hablar, quisiera empezar por algo que habíamos charlado en el programa anterior que tiene que ver con Nodio. Sí. Cuéntenos un poquito, ¿qué es este organismo que va a liderar Miriam Lewin? ¿Cómo es que nos pueden controlar lo que decimos? Bueno, primero no es un organismo, es un programa que está dentro de las actividades que desarrolla la Defensoría del Público, que sí es un organismo, la Defensoría del Público, creado por la Ley de Medios en el año 2009. Y la verdad que yo tengo bastantes reservas con el funcionamiento de este organismo, teniendo en cuenta algunas cuestiones que tiene que ver, supuestamente, en su creación, para cuidar o proteger a la audiencia pública de lo que dicen los medios de comunicación, en este caso, radios y televisión, que es lo que refiere la Ley de Medios. Entonces, en principio, bueno, yo obviamente, en el año 2009, cuando fue la Ley de Medios, no era diputada, pero hubiese tenido las mismas reservas, porque la verdad no existe en el mundo este tipo de organismos. Y por lo tanto, la creación del odio era como una muerte anunciada, ¿no? Era algo que iba a suceder, más teniendo en cuenta cuál es la política que está llevando delante el gobierno, con todo lo que refiere a tratar de instalar la idea de que hay un discurso del odio, que el discurso del odio está definido y determinado en la ley antidiscriminatoria, que no es cualquier cosa, no es, de pronto, repudiar una política pública o una decisión política de un adversario político. Eso es algo que nosotros no lo tenemos que aguantar. Sí, sin embargo, el discurso del odio son aquellas cuestiones que refieren a conversaciones xenofóbicas, discriminatorias, violenta... Bueno, porque lo que había trascendido en su momento era que Nodio iba a investigar, denunciar operaciones mediáticas y este tipo de funcionamiento de la fake news en redes sociales, en distintas plataformas. Ahora digo, Nodio, ¿va a denunciar, por ejemplo, las operetas que se mandan ellos en las redes sociales o vamos a creer que realmente el que maneja los trolls es Marquitos Peña? Bueno, en realidad eso es lo que le pregunté cuando la citamos a Miriam Lewin a la comisión bicameral, en donde yo hice una presentación y dieron lugar y no pudo asistir, y además es obligación de ella asistir, porque la Defensoría del Público depende de la bicameral, de NACOM y medios audiovisuales, es decir, que somos el órgano contralor de todo lo que realiza. Una de las cosas que le pedí fue principalmente ella en noviembre, o sea, el próximo mes tiene que presentar la rendición de cuentas del trabajo que lleva adelante de los cinco o seis meses que está en el organismo, y queremos ver cuál ha sido este nivel de impacto y principalmente cómo va a funcionar, porque sabe que ella acusa primero de desinformación, y la desinformación no tiene un tipo legal. Lo que para mí puede ser desinformación, pero usted no, lo que puede ser desinformación es desinformada. ¿Qué significa esto mismo que usted preguntaba? ¿Una operación de medios o una operación política que se transmite a través de los medios? ¿Es una desinformación? ¿Cuál es el nivel que nosotros podemos saber si hay una construcción de una verdad mediática o periodística? Y además, ¿quién es Miriam Lewin? ¿Cuál? ¿Jurídica? ¿Histórica? ¿No le pasa que uno se pregunta quién es Miriam Lewin o quién es Nodio, como para tener la autoridad de decir qué es verdad, qué es desinformación, qué es fake news, qué no lo es? Esto me suena al libro 1984 de George Orwell, el que no lo haya leído, las recomendaciones que lo hagan, y el ministerio, la verdad que en realidad era el ministerio de la mentira, básicamente. Es increíble cómo está atrasando este gobierno. Pero dejemos este tema de lado. Pero quiero cerrarte una cosita. Ningún organismo que pretenda condicionar el pensamiento puede ser público, puede ser del Estado. Si quiere haber observatorios, los observatorios de medios existen en todo el mundo, pero son iniciativas de la sociedad civil, son sistemas autorregulados de los propios periodistas, en donde ustedes sí, entre ustedes, pueden quizás generar instancias y recursos en términos de la ética periodística. Qué es lo que deberían decir, cómo deberían decirlo, pero con nada de intervención del Estado, porque si no, lo que estás haciendo es censurar o habilitar lo que se denomina la censura indirecta, que es la autocensura, esta necesidad que tiene cada uno de no decir algo para después no tener represalia. Bien, estamos hablando con Karina Banfi, ella es diputada de Cambiemos. Quería, ahora sí, movernos a otro tema que lamentablemente está en la coyuntura y tiene que ver con la toma de tierras. Cada vez son más, tanto en la Patagonia, en Guernica, se está armando el cuarto cordón de conglomerados que podemos definir como asentamientos, y también se está dando una situación ya política, hay que definirlo así, en Entre Ríos, en la estancia de los Echeveres. ¿Cuál es su posición respecto de estas tomas? A mí me gustaría un gobierno que sea muy claro en impartir la ley, y en términos políticos sería decir, yo quiero escuchar al presidente de la nación, decir que está en contra de las tomas, y que espera que la justicia actúe, porque para eso está la justicia. Las situaciones que lleva una persona, que obviamente no es lo mismo la gente que se asienta en Guernica, ni la situación que viven algunos, lo voy a decir así, aunque es polémico, autopercibidos grupos originarios, u otros que efectivamente son grupos originarios, que están, comunidades originarias que están peleando efectivamente por su tierra, con la situación de Dolores Echeveres, son cada uno de los casos distintos, sin embargo, en todos tiene que aparecer la justicia, y lo que nos corresponde a nosotros los políticos, es llevar comunicacionalmente, ya que estábamos hablando de la comunicación, llevar a la opinión pública a que observe el comportamiento de la justicia, lo que no puede hacer ningún funcionario del Estado, provincial, nacional, es intervenir en conflictos privados, y por el otro lado, es no intervenir con la justicia cuando está involucrado el Estado, por ejemplo, en la toma de las tierras de Guernica, con grupos que no han tenido, grupos vulnerables, o que no han tenido una respuesta en términos de las políticas sociales, que se supone que tiene que impartir, y que cuentan con los recursos presupuestarios, sea a nivel municipal o provincial, para poder darle una solución. Entonces, acá lo que yo veo es una gran ausencia del Estado, un gobierno que improvisa permanentemente ante los conflictos, y que se acomoda, acomodaticio a cuál es la sensibilidad política, ¿no?, de su grupo de pertenencia. Quiero decir, si esto le pega bien al kirchnerismo, a los fanáticos del kirchnerismo, entonces vamos a hacer la vista gorda. Y cuando quizá la opinión pública empiece a pedir, ¿esto dónde se ve? En las encuestas. Si las encuestas sobre las decisiones que toma Fernández ven que efectivamente lo de la toma de tierras es algo que le preocupa a la opinión pública, seguramente cambiará de opinión. Un desastre. Lo que estoy diciendo es un desastre. No se gobierna así. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. Una última, Banfi, preguntarle. Seguramente tomó conocimiento de la carta que publicó la vicepresidenta, en un tramo de la misma, menciona que hay que hacer un llamado básicamente a un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas y todo eso. ¿Por qué cree que esta vice sí habría que hacerlo, o si usted cree que no hay que hacerlo, teniendo en cuenta que no lo hicieron nunca ellos? Porque el último que gobernó con consenso fue Dualde en su momento, cuando estaba mal la economía, después cuando le sobraron dólares al kirchner ya se olvidó de los consensos, Cristina perdió una elección, se sacó una foto con la oposición, y después los consensos andó a buscarlos ya sabemos a dónde. ¿Qué le generó esta carta? Bueno, primero lo que más me llama la atención es la vocación de centralidad y narcisismo que tiene la vicepresidenta. Hoy estamos en la conmemoración de los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, un presidente de la República, y estamos hablando de la carta que escribe la señora. La verdad, eso a mí me preocupa en términos, bueno, ella creo que arranca así su carta, no recuerdo bien, pero haciendo alusión a que desconoce que la psicología no es un fuerte, yo lo primero que quiero recomendarle es un psicólogo, porque ella tiene muchas responsabilidades en términos de su emocionalidad y su egocentrismo. La segunda cuestión es que me parece que tiene que ver con esto que te acabo de decir, no le corresponde a ella, porque ella dice que no hay un gobierno bifronte, que hay un presidente, que es el que gobierna y el que convoca y lidera a un acuerdo social con todos los grupos integrados. Es quien lidera el país, y no es ella. Entonces me parece que ahí lo pone en un brete nuevamente el presidente de la nación, que es Fernández, Alberto Fernández, para que ella comisione una vez más con sus propias necesidades. Nosotros, como oposición, como Unión Cívica Radical, tenemos vocación de diálogo, tenemos un fuerte compromiso con hacer todo lo que le haga bien al país. Ahora, que no se piense que vamos a hacer un acuerdo con Cristina de lo que sea para buscar su impunidad. Eso es imposible e inaudito que se esté pensando. Entonces, primero, lo que tenemos que saber es si el presidente de la nación quiere tener un acuerdo político. Y segundo, cuáles son esas condiciones, criterios, cómo, sobre qué temas se pretende trabajar ese acuerdo político. Vocación del diálogo, siempre. Fomos los primeros en decir, miren, el presidente del interbloque en el cual yo pertenezco, cuando comenzó la pandemia, le dijo a Fernández en la cara, en una conferencia de prensa, que era el comandante de la cuarentena y de la pandemia. Y obviamente la comandó muy mal, por eso llegamos a esta situación. Pero eso significó que él contó con todo el respaldo de la sociedad para que pudiera llevar adelante con éxito algo que, lamentablemente, es un fracaso. En cómo están llevando esta situación de la pandemia y de la cuarentena. También lo que me parece es que Cristina tiene que bajarse del caballo, tiene que dar un paso al costado, que vea cómo lo hace, siendo vicepresidenta, que termine su mandato y que resuelva los problemas de la justicia y de la interna que tiene hoy, que es calamitosa al frente de todos y que, lamentablemente, el peronismo, cuando gobierna con interna, nos arrastra a todos. Sería importante que reflexionen sobre eso, más que nada. Muy bien. Karina Banfi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos aquí en vivo en HD Hable Mode.